En casa, ya hemos probado los nuevos fideos al huevo de Alianza y son diferentes. Su nueva textura y exquisito sabor los hacen más suaves, deliciosos. Se cocinan rápido y aumentan más. Francesca, ¿qué fettuccine es? Alianza, abuelo. El nuevo fideo al huevo de Alianza. Benísimo. Más fettuccine Alianza, per me. Pruébelos, saboreelos. Son los nuevos fideos al huevo de Alianza, artesanía de la pasta.